Música ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar Todo, pero todo Lo que no he abierto En estos días, como sabrán Yo viajé el 1 de diciembre Aquí a Perú, desde Argentina A Perú, y pues No he entrado al Free Fire, ni siquiera a jugar Entraba así, a ver qué onda Qué salió, o quizás un ratito De entrenamiento, pero de ahí Ajor una partida clasificatoria O algo así por el estilo No, ¿vale? Pues tengo algunos regalitos ahí que me mandó Garena hace unos días que no me atreví A abrirlos 200 alas y 4000 diamantes Ya veo comentarios, lo he vendido No tiene nada que ver eso gente Es un apoyo que nos da Garena hace nosotros Para poder gastarlo En ustedes, ¿vale? Amiga, arena no me paga O nunca, nunca Pero nunca me ha pagado un solo dólar Yo contento porque obviamente Me gusta hacer lo que hago Y por eso estoy acá Con ustedes Voy a abrir primero las cosas Que no son tan importantes De todos modos Estamos en la nueva actualización No he visto nada Apenas se dejé Descargando la Los paquetes de Free Fire Y pues Y a Loc me da la bienvenida Vi por ahí Que está la colaboración Con CDR7 ¡Sí! Bueno Voy a abrir todo Como sabrán Vuelvo a repetir Viajé el primero de diciembre De Argentina a Perú Y todas estas cosas Tengo por abrirlas Tenemos el pase de batalla Por completo Pero antes de que lo abra Voy a ver el pase Si está bueno Si no está bueno Si está horrible Si está bonito Vamos a ver la intro Un terrorista O un policía ¡Oh! Nueva skin de arma No sé qué arma es Creo que es la M4 O la de 100 tiros La de 100 tiros ¡Ay! ¿Cómo camina? Quítate estúpida De nuevo Set Ninja Relacionado A los Ninja Vamos a ver Quiero ver Todo lo que tiene Rápidamente Si es que me Uy, set de mujer Está muy bonito El set de la mujer La mochila de diablito Uy, el pase usted Una tabla Doula Tabla me gusta Una piedra Otra Una caja de muerte El set de hombre ¿Y qué hay acá? ¡Eh, mira! Me dieron más cositas Doula Este pelo está bueno Y pues Vamos A lo que Finimos Por lo primero Por el que vence En 9 días Le damos a obtener Uh, privilegios desbloqueados Desbloquear recompensas Con cada valor De más de 10.000 diamantes Limit de dinero Toco cerrar No entiendo nada Pero me voy a equipar La sartén Me dieron 200 tickets Y el pase Voy a abrir el pase completo Ahora Le voy a dar Obtener todo Me quiero estar dándole Obtener uno por uno Y vamos a ver ¡Oh! Machetes Pero yo creo Que los machetes De los pases elite Deberían estar Machetos Ya sea No sé Un rayo O un humo Saliendo del machete Sería mucho mejor Una chaqueta Uh, mira Ya tenemos un auto Un skin de auto Bueno, por lo menos nada A ver Dame algo bueno Bueno, el set de la mujer Me gusta más el set de la mujer Que el set del hombre Hay que decir La skin de las 10 balas Uh, una mochila Radar El pase usted Y creo que Uh, amigo Esta tabla Está hermosa Amigo Creo que vendría El La caja de muerte Bueno Ya abrí El pase elite Vale Tengo el paquete De alas negras Amigo El paquete De alas Negras Sinceramente No lo he visto Colocado en mi personaje Solamente lo he visto En video No, amigo No sé que personaje Es este Creo que es Maxi Si no me equivoco Debería estar colocada La ropa Las Do, amigo Que calidad Supongo que más adelante Irán a sacar Unas alas blancas Sería lo más lógico Acá está Equipar ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Voy a seguir con este Y bueno Me dieron un skin De vehículo Tablas Después me voy a colocar La tabla Si da tiempo Si da tiempo Metir unas partiditas Si no Hoy juego en directo La nueva actualización Paracaídas Quiero que metieron Nueva paracaídas Si no me equivoco No me di cuenta Ay, ¿saben qué me dieron? No sé que sea Esa B de vaca Que está en mi nombre Por favor Si alguien sabe De esa B corta Comente aquí En la caja de comentarios Del video ¿Qué significa? Supongo que será La B de vaca ¿No? Por lo gordito que estoy Pero no creo Uh, no Me siento raro En mi cabeza de mono Gente Por más que sea El set más hermoso Yo siempre voy a estar Con la cabeza de mono Así Se ve No se ve tan mal Un mono con alas Bueno El programa de influencers Como están viendo Me dan 4000 diamantes Y 200 alas Lo hay ¿Qué es el programa de influencers? ¿Qué es eso? Lo hay ¿Qué es eso? Coméntame, bro A ver Cuando tú Supongamos Tienes un canal de YouTube Tienes ya sea 40.000 50.000 Suscriptores Puedes formar Puedes formar Parte de esa comunidad Así que Gabriela te apoya Y tú pues Gabriela te da cosas Como para que regales A tu gente Ya sea Torneos para tu gente Y eso Son cosas que te da Gabriela a ti Para que tú Ya sea Haga salas para tu gente Hacen torneos diarios Para su gente Etcétera Etcétera Tengo 6000 diamantes Y por lógica 6000 Más 4000 10.000 Matemáticas, hijo No he visto La actualización ¿Vale? No he visto la actualización Voy a ver qué personaje Tengo Y como saben Estoy en Perú No sé en cuánto Tendré el ping Me preocupa mucho el ping Como les digo No he jugado Así que vamos a ver En cuánto Me iría El ping Acaba de emparejar No sé cuánto ping tendré Eso me asusta ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? 84 de ping 100 de ping Tengo ¿Cómo le doy esto? ¿Cá? ¿O qué? No, usa Usa una pistola de tratamiento Para reparar el portal Ya, y le disparo ¿Y qué hace el portal? ¿Qué hace el portal? Gente, no sé por qué me sale Cuando empiezo la partida 40 30 de ping Y en realidad sale 20 No entiende ni madres Debería tener Me dijeron que El ping debería tenerlo En 50 70 máximo Pero no sé por qué Tengo 120 ¿240? No me convence mucho Mañana me compro Un pasaje para Argentina Quizás tengo que mover Algo en la configuración Quizás tenga que mover Mi sensibilidad No lo sé Pero es la cabeza de mona Que está a la izquierda Ya me ganó Ten, ten A ver Tenía para ir para allá Pero Aquí hay más gente ¡Demente! Lo volaste en pedazos ¡Sí! ¡Ah, mira! Acá hay otro, acá hay otro Mira, lo voy a zancochar Hace tiempo que no zancocho Una granada Uy, ahí hay dos encima No sé dónde está Creo que está atrás de la casa de madera Si no me equivoco Voy a sacar esto Que ni siquiera lo voy a usar Bala de sniper Perfecto Ya lo escuché Ya lo escuché Mira, ya lo vi Ay, me dispara el otro Mendy allá Lo voy a meter un snipazo Ese loco No, casi Le vuelo a la cabeza Casi, casi, casi Es que no Bueno, tengo un hielo, eh No tengo excusa Como para no bajarle Voy a bajar Vale, con esta vida No sé dónde está Quiero ver primero dónde está Gente, le juro que me siento Más duro que Pote, muñeca ¿Cómo? Pero muy, pero muy duro Todavía no Uy, ahí ya lo vi Voy a ir a por ese loco Voy a ir por ese loco Voy a por ese ¿Qué somos o qué papi? Se fue Pelobi Escuchamos un acto, eh Ojalá que se pare acá Uy, se paró Se paró en el airdrop, creo yo Se paró en el airdrop Le están disparando con silenciador Uy Bueno amigo, tú lo pediste Oh amigo Uf, amigo No sentía Tuve una sensación de No sé, amigo Extrañaba esa sensación De que alguien te rushe Estuvo buena Estuvo buena Le pegué un snipazo Porque obviamente dije Con un tiro la mato Si no hubiera recargado A los dos tiros Este sniper Ah, sí lo agarré en mi token Creo que Creo que sí lo agarré en mi token O no El sniper Lo agarré A ver por favor Recopilación Para ver si lo agarré Creo que es muy raro Que la mayoría Tenga sniper Ahora O sea Era normal, ¿no? Antes Pero ahora como que Todos Ok Creo que Va a saltar Si no me equivoco Me voy a curar rápido En los hielos Se siente la diferencia Un poquito del pin Pero no es que digamos Uy Se siente como que Demasiado diferente Hay un poquito así Porque uno ya está acostumbrado Obviamente Al fin te atrapé Esponja Pero que coño está haciendo No No, ¿qué onda? No mueres Hasta la próxima Mira, miralo, miralo, miralo Piensa que no lo vi Sí, huevón Sí, huevón Mira, voy a romper Este hielo Puedo colocar Uno Acá Para que me cubra La cabeza Estabas preparado Para eso Hijo de No, log Mi part Mi primera partida Del día Y la ganamos Dice Dau Amigo Dau Primera partida Del día No me cae Superheroico Ah, no, no Faltan 50 Bueno 47 puntos Para Heroico Así que nada Gente Volvimos con todo Estamos en la nueva actualización Y hoy Ya saben Directo por NimoTV Espero que les haya gustado el video Así que nada Nos vemos en el siguiente video O directo Video mañana nuevamente Porque video Todos los días Así que nos vemos gente Se me cuidan Y adiós ¡Gracias!